Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.5 resta de números mixtos. Para poder explicar este tema pues chicos y chicas hay que tener presente de que al restar números mixtos si la parte fraccionaria del minuendo es menor que la parte fraccionaria del sustraendo se convierte una unidad del minuendo en fracción. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es determinar la presentación de sorbete según lo que tenemos ahí seleccionada por cada niño y eso va a ser de acuerdo a su respuesta. Como por ejemplo, vamos a empezar primero con el literal A. Lo primero que se hace chicos es homogeneizar lo que son las fracciones. ¿Cómo? A través del mínimo como múltiplo de los denominadores que nosotros lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Decimos que tiene mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5, tercera de 3 es 1 y quinta de 5 es 1. Luego decimos 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. O sea de que el mínimo como múltiplo es 30. Ahora, la primera fracción que es un sexto lo vamos a homogeneizar ¿cómo? De la siguiente forma, como el mínimo como múltiplo es 30 es el denominador de la fracción equivalente que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué número tengo que multiplicar el 6 para que me dé 30? Ah, por 5 ¿verdad? Porque 6 por 5 es 30. También tenemos que multiplicárselo al numerador y 1 por 5 es 5. Ahí tenemos lo que es la primera fracción homogeneizada. Ahora, vamos con la siguiente fracción que es 7 décimo. Igual, como el mínimo como múltiplo es 30, ese sería el denominador de la fracción equivalente de 7 décimo que vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 10 para que me dé 30? Por 3, porque 10 por 3 es 30, también tengo que multiplicárselo al numerador y 7 por 3 es 21. Luego decimos nosotros lo siguiente, que esto es igual a 8. En vez de un sexto vamos a poner 5 treintavos ya homogeneizados. Menos 3. Y en vez de 7 décimo vamos a poner 21 treintavos ya homogeneizados. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que el minuendo es menor que el sustraendo porque 5 es menor que 21. Por esa razón vamos a convertir una unidad de minuendo en fracción. ¿Cómo? De la siguiente manera que nosotros digamos 5 más 30 es 35 treintavo. El denominador sigue siendo el mismo. Y en este caso a la unidad le vamos a quitar 1 y ya va a ser 7. Ya no va a ser 8 sino que va a ser 7. Luego decimos menos 3, 21 treintavo. Ahora sí podemos efectuar la operación como de la siguiente manera. De que nosotros digamos primero con las unidades. 7 menos 3, ese va a ser igual a 4. Luego vamos con las fracciones. Como los denominadores son iguales se mantienen. Y se restan los numeradores. A 35 le quitamos 21. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 35 le quitamos 21 chicos y chicas. Ah, nos vamos a dar cuenta. ¿De qué? Nos va a dar prácticamente 14. Vamos a ponerlo por aquí. Pero la fracción se puede simplificar. ¿Cómo? Mitad 7, mitad 15. Y como ya no se puede seguir simplificando. Entonces la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. De que nosotros digamos 4 como número natural. 7 quinceavo como fracción. Ahora, ¿y cuál sería el sorbete que le corresponde a este chico según la respuesta? Bueno, nos vamos a dar cuenta que aquí lo tenemos. Entonces solamente venimos y hacemos lo siguiente. Lo señalamos. Que a este chico la presentación del sorbete que se lesiona sería el que tenemos aquí. Ya que la operación, o sea, la respuesta es lo que tenemos aquí como respuesta en la presentación del sorbete. Ahora, continuando con la explicación, pues hacemos lo mismo con el literal B. Siempre trabajando lo que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego decimos tiene tercera de 21 es 7 y séptima 1. Luego decimos 3 por 7 es 21. O sea que el mínimo común múltiplo es 21. Ahora, la primera fracción que es un séptimo lo vamos a homogeneizar con. Como el mínimo común múltiplo es 21, ese sería el denominador de la fracción equivalente a un séptimo que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 7 para que me dé 21? Ah, por 3, porque 7 por 3 es 21. También tenemos que multiplicárselo al numerador. Y 1 por 3 es 3. Entonces, ahí tenemos lo que es la fracción ya homogeneizada. Ahora, en el caso de la segunda fracción nos vamos a dar cuenta de que el denominador es igual al mínimo común múltiplo. Por esa razón no lo vamos a trabajar y podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Tenemos lo que es 5. En vez de un séptimo vamos a poner 3 veintiún agos menos 1 nueve veintiún agos. Ahora, nos vamos a dar cuenta chicos de que en este caso en la fracción 3 es menor que 9. O sea, el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces, vamos a convertir una unidad de minuendo en fracción como de la siguiente manera que nosotros digamos 3 más 21 es 24. El denominador sigue siendo el mismo y en este caso a la unidad le vamos a quitar 1. Entonces ya no va a ser 5 sino que va a ser 4. Y la otra fracción lo vamos a copiar, o sea el otro número mixto. Luego decimos lo siguiente. Este es igual. Vamos a operar primeramente los números naturales, o sea 4 menos 1 es 3. Luego vamos con las fracciones. Como los denominadores son iguales se mantiene y se restan los numeradores. Ahora, ¿cuánto es 24 menos 9? Eso va a ser igual a 15. Pero nos vamos a dar cuenta de que se puede simplificar. Decimos tercera 5, tercera 7. ¿Se podrá seguir simplificando? ¿Se darán cuenta de que no? Entonces nos va a quedar 3 como número natural, 5 séptimo como fracción. Ahora, ¿dónde se encuentra la respuesta? No hay que perder de vista que esta es la respuesta de literal A y esta sería la respuesta de literal B. Según la presentación de sorbetes, ¿se encuentra a dónde? Sería la que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces es este el que el chico va a seleccionar de acuerdo a su respuesta. Ahí lo tenemos. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues, hacemos lo mismo siempre encontrando lo que es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que nosotros lo hacemos de esta forma. Por sus factores primos, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, tercera es 1. Luego decimos 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 2, o sea que el mínimo común múltiplo es 12. Ahora, luego decimos la primera fracción que es un cuarto, lo vamos a homogeneizar. ¿Cómo? Como el mínimo común múltiplo es 12, ese sería el denominador de la fracción equivalente de un cuarto que vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 4 para que me dé 12? Por 3, porque 4 por 3 es 12. También tenemos que multiplicárselo al numerador. 1 por 3 es 3, ahí tenemos la primera fracción. Vamos con la siguiente, que sería 2 tercios. Entonces, ahora, como el mínimo común múltiplo es 12, ese sería el denominador de la fracción equivalente de 2 tercios que vamos a obtener. Ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar el 3 para que me dé 12? Por 4, ¿verdad? Porque 3 por 4 es 12. También tenemos que multiplicárselo al numerador. 2 por 4 es 8. Luego, podemos decir nosotros lo siguiente. Este es igual a que nosotros digamos 7, de en vez de un cuarto vamos a poner 3 doceavos. Menos 4 y de en vez de 2 tercios vamos a poner 8 doceavos. Y nos vamos a dar cuenta de que en las fracciones el minuendo es menor que el sustraendo. 3 es menor que 8. Por esa razón vamos a convertir una unidad de minuendo en fracción, ¿cómo? De la siguiente manera, que nosotros digamos 3 más 12 es que es 15. El denominador sigue siendo el mismo y a la unidad se le resta 1. Ya no va a ser 7, sino que va a ser 6. Menos 4, 8 doceavos. Ahora, luego vamos a decir lo siguiente. Este es igual. Vamos a restar primero los números naturales. 6 menos 4, eso va a ser igual a 2. Luego vamos con las fracciones. Como los denominadores son iguales, se mantiene y se restan los numeradores. A 15 le restamos 8. Eso va a ser igual a 7. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que así nos va a quedar la respuesta del literal C. Ahora, ¿cuál sería su presentación de sorbetes de acuerdo a su respuesta? Sería, ¿a dónde la tenemos? Aquí lo tenemos. Y esta sería la respuesta que el chico estaría seleccionando. Y de esta forma nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues si te gustó el video, pues dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscriban.